La ames o la odies, la comida rápida es la base de la cocina americana, pero en realidad solo hay un puñado de íconos de comida rápida en el menú. Por cada Big Mac o Whopper, hay cientos de otros magnada que de alguna manera salieron de la cocina de prueba y tuvieron a los fanáticos de la comida rápida rascándose la cabeza. Es seguro decir que estos son los mayores fracasos de la comida rápida de todos los tiempos. Aunque comenzó como un restaurante familiar, hoy en día McDonald's sigue enfocado en hacer felices a los niños. Pero en 1996, los Arcos Dorados querían parecer más adultos, así que lanzaron el equivalente a una hamburguesa de un torpe chico de 16 años. El Art Deluxe presentó una hamburguesa de un cuarto de libra en un pan artesanal con tocino a la pimienta, lechuga y tomate. McDonald's la promocionó como la hamburguesa para gustos sofisticados, pero este intento fuera de la marca fue un fracaso épico. Oye, McDonald's, solo haz lo tuyo. En 2013, Burger King lanzó Satis Fritos, anunciando su incursión frita en la alimentación semi-saludable. Pero las Satis Fritas de BK eran más bien Satis, tristes, y lo de bajo en calorías fallaba por muchas razones. En primer lugar, todo el mundo sabe que las papas fritas no son un alimento saludable. Segundo, las papas fritas cuestan más dinero que las normales. Y finalmente, las papas fritas ni siquiera eran tan saludables. Una orden mediana de papas fritas con corte de arrugas con 340 calorías. A pesar de reemplazar las papas fritas regulares por Satis Fritas en las comidas de los niños, Burger King eliminó el artículo adicional un año después debido a las ventas insatisfechas. Antes de que se dieran a conocer por enviar tweets épicos, en 2006 Wendy's quiso darle una oportunidad a Subway, así que Wendy's lanzó una línea de saludables sándwiches. Pero aunque los sándwiches de frescata eran los favoritos de los fans, Wendy's los retiró del menú menos de un año después porque la preparación era difícil y lenta. Los panes artesanales se horneaban frescos, y cada sándwich se hacía por encargo. Puede que Wendy's ahora se preocupe por la frescura, pero no parece que vaya a ofrecer nunca más ningún frescata. Aunque podría haber ayudado a lanzar la carrera de Jason Alexander de Seinfeld, el McDLT de McDonald's no fue una hamburguesa de éxito, a pesar de que estuvo en el menú desde 1984 hasta principios de los 90. El McDLT se sirvió en un contenedor de poliestireno que fue la principal razón de su desaparición. El contenedor de lujo fue diseñado para mantener el lado caliente caliente y el lado frío frío, y fue el cliente quien tuvo que hacer el trabajo de apilar los dos lados juntos. El maestro de la parrilla de McDonald's, Ken Forton, dijo a Sirius Eats que muchos lugares de McDonald's no podían preparar adecuadamente la hamburguesa, diciendo, había una máquina especial de calentamiento y enfriamiento que teníamos. Era como un calefactor de cremallera, pero frío por un lado y caliente por el otro. Creo que en muchos lugares solo se usaban calentadores normales, así que los clientes solo recibían hamburguesas tibias. ¿Hamburguesas tibias? No, no nos gusta. En 2014, Burger King Japón lanzó la hamburguesa Kuro. Un año más tarde, Burger King en los Estados Unidos lanzó la A1 Halloween Whopper con un pan negro que obtuvo su color de la A1 con salsa de carne horneada en su interior. Pero, aunque esto iba a ser un elemento del menú de temporada, la cadena se calentó un poco con respecto a ese pan negro. En octubre de 2015, el USA Today informó que varios clientes de Burger King se quejaron a través de Twitter de que, después de comer el pan, su caca era verde. Un consejero de nutrición certificado le dijo a la revista, «Para hacer que la caca se vuelva de ese color verde, se requeriría mucho más tinte que en el típico tipo de A1. Mi suposición es que están usando una forma concentrada». Burger King quería cambiar la forma en que sus clientes comían su comida, ofreciendo cestas de cena BK en 1992. De 4 a 8 pm, su Burger King local servía comida en cestas para la cena y la traía a su mesa, aunque Burger King promociona las cestas de cena y el servicio de mesa con Dan Cortés de MTV Sports. La cadena de comida rápida rápidamente retiró el producto y todo se olvidó, junto con Dan Cortés. Hubo un breve momento en el que la comida de los Mighty Kids no era lo único poderoso en McDonald's. Las Mighty Wings de McDonald's fueron un fracaso épico, pero por alguna razón fueron traídas de vuelta en 2016 en algunos lugares, y luego rápidamente se abandonaron de nuevo. «Me siento como un chico de fracaso». Cuando McDonald's lanzó el producto al comienzo de la temporada 2013 de la NFL, cobraban un dólar por ala. Considerando que puedes conseguir un McDouble por el precio de una mísera ala de pollo, no eran exactamente un buen valor. Bloomberg informó en 2014 que McDonald's comenzó a vender las alas a 60 centavos por pieza, porque la cadena tenía un sorprendente superávit de 10 millones de libras por alas congeladas. No solo el precio era todavía demasiado alto, Advertising Age informó que muchos clientes encontraban las alas demasiado picantes. Por supuesto, cualquier picante puede ser curado con un chapuzón en algún aderezo ranchero, pero todos sabemos lo tacaños que pueden llegar a ser con las salsas para untar en el autoservicio. Gracias por mirar. Haga clic en el ícono de Mashed para suscribirse a nuestro canal de YouTube. Además, mira estas otras cosas geniales que sabemos que te encantarán también.